¡Aaaaaaah! ¿No te joroda? Canción... Corriéndote. Llevando años intentándolo. Canción 726. Acércame tu voz, hermano hispano barco en el rano. Digo, hispano rincomano. Hispano rincomino. Hispano rincomino. Hispano rincomano. Acercándome la mano. Hispano rincomano. ¡Puena basta! No sé maricano. ¡Centa! Sheila Rodríguez. Espérame sentado. Espérame sentado en el quicio de la muerte. 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 Espérame sentado en el quicio de la muerte.